y bueno dando inicio a eso vamos a entrar una página que está creada desde hace rato y que les va a servir cuál es la página a que vamos a ingresar la página que vamos a ingresar se llama esto se les voy a colocar un poquito más grande entonces entrará a wordpack wordpack no se preocupen que se escucha conocido porque me dijo también está en clase vamos a ingresar a esta página que ustedes ven aquí ahí está bien clarita vamos a ingresar y le vamos a dar enter cuando le damos enter nos va a llevar ya directamente a los cursos y en los cursos vamos a llegar donde dice ver más ver más y en ver más vamos a poner el más fácil el más fácil es laberinto clásico este laberinto clásico que ustedes ven aquí el objetivo de estos chicos para que podamos entender es que al final lo logremos ojo con lo que lo voy a explicar al final logremos tener un diploma y que ese diploma le van a tomar una captura y me lo van a enviar al correo ok van a hacer todos los niveles que hay y ustedes me lo van a enviar voy a explicar unos dos o tres o cuatro mundos y ustedes lo van a tener que terminar los 20 y cuántos son los 20 los 20 minutos y comenzamos explicando lo siguiente tenemos el angry birds ustedes ven aquí y además que el angry birds que está el tron en el pic que está aquí el angry birds lo tiene que comer entonces aquí yo tengo mi panel donde yo voy a colocar mis bloques que nos van a decir cómo debo cuáles son las instrucciones que debo tomar para que el angry birds se coma al cerdito pues es sencillo cuando yo puse pulse ejecutar que está aquí al ejecutar yo tengo que avanzar uno y dos para llegar entonces me llevo este para acá cierto y cuando yo puse el botón avanzar tiene que avanzar dos veces tiene que avanzar dos veces entonces le voy a ejecutar y ahí viene y ahí viene y se lo comió sí señor pasamos nuestro primer mundo sí señor ustedes lo pueden repetir y aquí lo pueden continuar vamos a ver el segundo entonces sería al ejecutar al ejecutar debo cambiar cuánto 1 2 3 entonces sería 1 2 y 3 entonces le voy a ejecutar y vamos a ver si es verdad vamos comience 1 2 ya pasé el segundo nivel excelente vamos bien vamos bien continuar esperemos a ver el tercer nivel les estoy explicando lo más sencillito uy aquí la cosa se pone un poquito más complicada ok la cosa se pone un poquito más complicada aquí tengo que avanzar 1 y 2 y tengo que girar hacia donde tengo que girar hacia la derecha y luego avanzar 1 entonces digo avanzó 1 avanzó 2 giro a la derecha y avanzó 1 vamos a a ver si es cierto pero comiencen 1 2 giro con el tercer nivel vamos bien vamos para el cuarto nivel que lo voy a explicar cómo es y después si voy avanzando aquí es sencillo aquí avanzó 1 giro a la izquierda avanzó otro giro a la derecha y avanzó otro entonces sería avanzó 1 giro a la izquierda avanzó otro giro a la derecha y le doy avanzar y ejecutar y ejecutar diremos señor ahí va sí señor efectivamente fue el número 4 muy bien para que no se vea tan corto les voy a explicar el número 5 el número 5 a ver cómo les va aquí lo que tengo que hacer como está de frente tengo que mirarlo hacia la derecha primero ok lo giro hacia la derecha y avanzó 1 giro hacia la derecha y avanzó 1 luego giro otra vez hacia la derecha vamos a ver cómo voy primero vamos a darles un vistazo a ver cómo vamos ejecutar giro y avanzó reinicio vamos a ver ahora giro la derecha avanzó a dónde voy a girar a izquierda a la derecha vamos a ver qué pasa con la izquierda vamos a ver qué pasó con la izquierda vamos a ver ejecutar y ahí estamos bien señor estamos listos para avanzar entonces sería giro a la derecha avanzó giro a la izquierda y avanzó 1 2 3 1 2 y 3 luego que estoy ahí giro hacia la izquierda giro a la izquierda y avanzó a uno más miremos a ver 1 2 3 giro vamos a ver si les ayudo un poquitico más esperemos que cargue aquí les voy a aquí hay algo totalmente distinto aquí ya tenemos que usar usar un módulo que se llama repetir si solamente con un solo paso lo repetimos muchas veces podemos hacer que el sistema lo haga las veces que sea necesario entonces si yo voy de aquí de aquí hasta acá yo puedo avanzar 1 2 3 4 y 5 eso está bien miren eso está bien eso está bien pero me está diciendo lo puedes hacer de una mejor forma entonces vamos a reiniciar lo como lo podemos hacer quitamos todo esto de aquí lo echamos en la basura y yo digo repetir 5 veces porque debo saltar 1 2 3 4 y 5 y que voy a repetir 5 veces avanzar y cuando yo le digo ejecutar comienza 1 2 3 4 y 5 efectivamente se dio que lo pude hacer continuar vamos a ver vamos a explicar uno nuevo vamos a explicar uno nuevo ahora debemos girar hacia la derecha debemos girar hacia la derecha y luego avanzar debemos girar hacia la derecha y luego avanzar 5 veces iremos a ver a eso, giro 1, 2, 3, 4, 5 muy bien, excelente continuar continuar ahora, iremos a ver avanzamos 1, 2, 3, 4 vamos a avanzar 4 veces aquí, avanzamos y cambiamos el numerito aquí 4 veces avanzamos 4 veces aquí está luego giramos hacia la izquierda aquí está y 1, 2, 3, 4, 5 y avanzamos 5 veces y avanzamos 5 veces y ejecutamos vamos a ver giramos 1, 2, 3, 4, 5 ahí está muy bien seguimos un poquito más para llegar a lo más difícil ahora avanzo 1, 2 1, 2 1, 2 es decir hay 3 pasos que se repiten ¿cuál es? avanzo 1, 2 avanzo avanzo giro giro hacia la derecha giro hacia la derecha son 3 veces que lo vamos a hacer giro 1, 2 1, 2 y efectivamente llegué continuar vamos a llegar hasta los zombies vamos a llegar hasta los zombies ok llegamos hasta los zombies todavía faltan unos cuantos aquí entonces al ejecutar vamos a repetir hasta que llegue al cerdito y que voy a hacer hasta que llegue al cerdito lo que tengo que hacer es avanzar muy bien ejecutar hasta que llegue al cerdito muy bien aquí lo mismo repetir hasta que llegue al cerdito y que vamos a hacer 1, 2 giramos hacia la izquierda 1 2 y giramos hacia la izquierda y ejecutamos ahí va excelente ahí vamos muy bien excelente ese pájaro se ha comido bastante cerdito ahora este es el último que les voy a explicar porque ya con esto ya ustedes pueden llegar hasta el punto número 20 y es muy sencillo repetir hasta llegar a la flor el zombie tiene que llegar al girasol ok pero que tiene que hacer avanzar 1, 2 avanzar vamos a decir que avance 1 gire hacia la izquierda y avance 1 y luego que gira hacia la derecha aquí ese ciclo se va a repetir hasta que el zombie llegue hasta el girasol ejecutar vamos a ver muy bien excelente ahí va ahí va ahí va ahí va muy bien muy bien muy bien excelente y llegó si señor muy bien ahora ustedes van a hacer desde el punto 13 hasta el punto 20 al final al final si logran pasar todo porque también hay uno de de la ardillita de de la era de hielo hay unos cuantos que también lo deben hacer al final le va a salir para que ustedes copien su nombre en un diploma ese diploma me lo deben enviar y con ese tendrán la nota la primera nota de programación ok muy pronto pues les estaré colocando más videos explicativos y estaremos afianzando más los conocimientos gracias